Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Corrigiendo dibujos de suscriptores Y este es el vídeo número 5 de esta sección Ya llevamos 4 vídeos, una locura de vídeos Han tenido arduo, tremendo éxito Y hoy vamos con la parte número 5 Que como sabéis, es una sección que me gusta mucho Porque una de las mejores formas de aprender a dibujar Es aprender de nuestros compañeros De los aciertos y posibles errores de nuestros compañeros Así que, dicho esto, en este vídeo vamos a corregir 3 dibujos De 3 de vosotros, que son los siguientes El primero es este dibujo de Shedding Art Que es estilo cómic y tal El segundo va a ser este de Alice Please Que también me ha mandado este, que es brutal Y el tercero es de Angelical Love Que mola mucho, que está hecho con lápiz Lápices de colores y que también me ha mandado algunos más Como por ejemplo este Así que vamos a ver, vamos a corregirlos A ver qué cosas han hecho bien Qué cosas serían posiblemente mejorables Y nada, vamos a empezar Así que, al lío Como digo, empezamos por este de Shedding Art Y como siempre, vamos a hacerlo de la siguiente manera Y es viendo primero de todo los aciertos Como aciertos, tengo aquí apuntado que, bueno El estilo es súper top Me gusta mucho el tipo de dibujo Estilo cómic Tiene unas proporciones muy chulas No es un estilo cómic súper distorsionado Súper desproporcionado Súper cartoon Tampoco es súper realista Tiene un estilo curioso, interesante Que no sé a qué me recuerda Pero a mí personalmente Me parece que funciona muy bien El trabajo de línea está muy bien hecho De hecho encaja muy bien con el estilo de dibujo Así que, pues nada, 10 de 10 Creatividad he apuntado, vale Me gusta mucho a nivel creativo A nivel imaginativo Creo que se le va mucho la olla Y creo que mola Creo que funciona muy bien además Todo este tema de mecánico, tecnológico y tal Creo que es muy interesante Y que, pues eso Tiene un toque creativo muy interesante Bueno, todos los animalillos y tal Mola mucho Las expresiones de los personajes Creo que están muy bien trabajadas Esta personalmente me gusta mucho Esta funciona bien Como detalle quizá Esta forma que está trabajada Así como posible corrección Dentro de estas expresiones Que me gustan tanto Es que esta línea Aquí se entrecorta Y quizá hace que se pierda un poco El tipo de expresión que es Voy a abrir una capa Y así vamos pintando Este es un recurso El de dejar la línea Sin dibujar, desdibujada Es un recurso que se utiliza bastante Y que suele funcionar muy bien Pero en este caso Creo que ayudaría a entender mejor Esa expresión de la boca ¿Vale? Es un detalle un poco insignificante Realmente habrá gente que lo vea Y diga Pues yo lo entiendo perfectamente Y tal A mí personalmente me ha costado Un poquillo pillar Cómo era esa boca Entonces como detalle Creo que así sería más fácil De percibir Sin embargo en otras zonas Esas líneas que desaparecen Funcionan muy bien Y es un recurso Que además ayuda mucho A que nuestros dibujos Sean más llamativos En estilo manga Se utiliza muchísimo En este tipo cómic Yo creo que se utiliza menos Y quizá por eso Me resulta un poco más extraño Pero en cualquier caso Es un detalle Sin mucha importancia Siguiente acierto Los tonos de base ¿Vale? La paleta de color Funciona muy bien No es muy complejo ¿Vale? A nivel de color Son tonos sencillos No está trabajada Una atmósfera súper loca Y tal Pero bueno Es que es estilo cómic Tampoco No encajaría tampoco Demasiado una atmósfera Hiper trabajada Y súper loca con esto Con lo cual Creo que los tonos Están bien elegidos Que funcionan bien Con el estilo O sea que Muy bien Luego Las zapas de los personajes Me flipan Eso sí Eso me fascina Me encantan En todos los aspectos A nivel creativo A nivel de De proporciones Y de formas De volúmenes Y tal Y me encanta Como están trabajadas Me parecen muy muy top Y por último Tengo apuntados Los pingüinos Que creo que también Están trabajados De una forma muy top Muy muy guay A todos los niveles ¿Vale? A nivel de De proporciones Y de lo que es La línea Y la forma del pingüino Y tal Que molan mucho A nivel creativo Me parece que Quedan muy guays Además con los Gorritos estos O sea que Y de color De todo Me molan mucho Los pingüinos Creo que Molan mucho Así que Esto sería lo que Yo tengo apuntadas aquí Como aciertos Rápidamente Y vamos a ver Posibles correcciones En este caso Va a ser muy rápido Porque hay pocas Correcciones Realmente Y serían A ver A ver Las siguientes Vale Posibles correcciones El sombreado Que es una cosa Que digo en bastantes Vídeos De corrigiendo Dibujos De suscriptores En este caso No me queda muy claro De donde viene la luz Y como se genera La sombra ¿Vale? En este caso De aquí Que lo tengo marcado Vemos que sería Toda esta zona Que está marcada Como de sombra ¿Vale? Este lateral Lo cual nos indicaría Que la luz viene Desde esta dirección Pero luego Sin embargo Si la luz viene Desde esta misma dirección Para este personaje La cara Quedaría en sombra Entonces Lo que veo Sobre todo Es un poco de Incoherencia A nivel de sombras Aquí más o menos igual Es un poquito extraña Esa sombra En este caso Igual Veis que en el vídeo Anterior De corrigiendo dibujos Hablábamos de esta sombra Que genera un contorno Alrededor de la línea Que a veces la trabajamos Y tal La veo un poco extraña Entonces Yo por lo general Siempre os hago este ejemplo Que es el de Situar de repente Pues Imaginarnos una luz Y os pinto con una capa En modo multiplicar ¿Vale? Por encima Una posible sombra ¿Vale? Imaginando que la luz Viene desde esta zona de aquí Pues las sombras quedan A este lado De los personajes En este caso Está muy fuerte La sombra ¿Vale? Quizá no encaja tanto Con este estilo Habría que reducirla un poco La oscuridad Y funcionaría mejor Pero Lo que quiero que os quedéis Es con el concepto ¿Vale? Aquí en este caso En las correcciones No busco un estilo O un acabado Super pro Sino que se entienda ¿Vale? Que se entienda el concepto Y luego ya cada uno Lo trabaje a su manera Porque este estilo Se puede trabajar De mil maneras diferentes Y cualquier estilo O cualquier tipo de dibujo Se puede trabajar De mil formas diferentes Y cada uno lo trabaja a la suya ¿Vale? Entonces Esta sería una posible sombra ¿Vale? Que tiene bastante sentido Con la que él había dibujado Aquí en este personaje En la zona del pelo Y demás Que como veis Pues sigo Aquí está bastante bien trabajada Ya la de base La que él ha pintado ¿Vale? En relación a como he dibujado yo La mía Que la veis ahí Como está dibujada también Por la zona de la camiseta Que él no la ha dibujado Y la zona de los pantalones Un poco Pues más o menos Las piernas Más o menos está bien ¿Vale? O sea Tiene bastante sentido En este personaje En el otro Es en el que Pierde un poco de sentido Y teniendo en cuenta Que están en una misma escena Tendría que tener coherencia La sombra Luego otra posible sombra Es pues en vez de que venga Desde ese lado Porque a lo mejor Esta cara no la quieres en sombra Aunque yo creo que queda Bastante bien Que quede en sombra Porque con ese toque perturbado Del personaje Podrías hacer una sombra Que venga un poco más de arriba Que en este caso Se ve un poco raruna Porque está trabajada muy rápido Como digo Pero que tiene sentido ¿Vale? Al final tiene sentido Que es una sombra Que viene de arriba Y todos los volúmenes Quedan con la sombra Que viene de arriba Por ejemplo Los pantalones Pues como la luz viene de arriba Generan sombra proyectada Sobre las piernas Pues dibujamos esa sombra Pues yo que sé Todo ¿Vale? No voy a entretenerme mucho más Porque creo Que se entiende Y luego ya Como otro detalle Así de De posibles correcciones Es lo que he puesto Como color rarillo Y es En esta sudadera ¿Vale? Voy a quitar esto al rojo En esta sudadera Veis que Tiene aquí como un tono Como azulado Que es como un degradado Y lo veo un poco extraño Porque todos los colores De los personajes Están trabajados Con tonos planos ¿Vale? Con Bueno tonos planos Con Contornos definidos ¿Vale? Siempre es una forma Una figura definida Esa sombra Y aquí de repente Solamente en este punto del dibujo Tiene como un degradado Que yo creo que quiera asemejar El que está sucia A la sudadera Y creo que Se puede entender Pero quizás Se ve un poco extraño Y contrasta mucho En relación a los otros tonos Que hay en el En el dibujo Entonces yo personalmente Ese tono Quizás no lo No lo pondría O vería la forma De trabajar esa mancha Pues como están dibujadas Estas manchas de aquí Quizás Que es como una cosa definida Y ya está Quizás lo veo un poco extraño Y creo que contrasta Con lo que es el estilo general Del dibujo Y Sufre la cosa Un poquillo ¿Vale? Entonces Es un detalle No muy importante Pero bueno Creo que es interesante Mencionarlo A nivel de que se entienda Que contrasta Con el estilo general Del dibujo Y que esto es aplicable A un montón De dibujos De otros estilos Y demás Con lo cual Pues bueno Creo que es una cosa Que os podéis llevar A vuestro terreno Sea cual sea el estilo Que trabajéis Así que nada Poco más que decir De este dibujo De Shedding Art Así que Muy top Yo creo que Mola mucho Podéis dejar en los comentarios Una buena reseña Un buen comentario Si os ha gustado el dibujo Porque yo creo que es muy top En este vídeo Tenemos dibujos muy tops Y mola Esto mola El segundo es este De Alex Barra baja Please Que este es el que voy a corregir Digamos Y este es otro que me han mandado Que me parece brutal ¿Vale? O sea Me gusta mucho Supongo que está inspirado En alguna foto Que ha pillado por ahí O así Y si no Pues no No lo sé Pero me parece Super top Super super top De hecho puede que no Porque este El estilo cartoon Y el estilo que trabaja Lo mismo Es que no tiene Ni siquiera Foto de referencia No lo sé En cualquier caso Está trabajado De una manera Super guay Este no voy ni a corregirlo Simplemente quería enseñarlo Por lo guay que está Me encanta un montón La pincelada La iluminación está super guay Ese juego de contornos definidos Con pincelada Luego con algunos degradados Funciona Funciona muy guay Me parece que funciona A nivel de encajes Está muy 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 guay Y vamos a ir con este Que también me gusta mucho Y Pero creo que hay algunos detallitos Que se podrían Tener en cuenta Y podrían Quizá Echarle Ayudarle A avanzar algunos pasos más A Alex Y Vamos como siempre Primero con Lo primero Lo primero es lo primero Lo primero Lo primero ¿Dónde está el cagadero? Que es Los aciertos ¿Vale? Acierto número uno Estilaco Estilaco cartoon Que mola muchísimo Es Mola mucho O sea no hay nada que decir Las proporciones molan un montón Cómo está trabajado El rostro mola muchísimo Súper todo Segundo La pincelada Igual que vimos en el otro dibujo Me gusta mucho que Se nota esa pincelada Parece como un poco Buscando esa semejanza Con la pintura tradicional Y A mí es una cosa que me gusta mucho Entonces Para mí es un pedazo de acierto Volumen Y tonos de piel Pues No hay mucho que decir ¿Vale? Me encanta cómo está trabajado Juega con diferentes tonos Con unas zonas un poco más Frías Un poco más cálidas Juega con Esos Esa Carnosidad de la piel ¿Vale? Utiliza varios tonos Para una cara Y Un estilo así cartoon Suele ser bastante difícil Trabajarlo al principio Porque es como que te pierdes Y acabas tirando hacia un realismo Y es difícil trasladar los tonos de piel Realista Entre comillas O esa carnosidad del realismo Al cartoon Entonces creo que está muy bien trabajado Que las proporciones Son muy guays Que El volumen se entiende perfectamente Entonces Para mí 10 de 10 Y luego He añadido aquí Como último acierto Los tonos locos Me encanta la experimentación Y creo que Este juego de tonos locos Que ha metido aquí Que es como Efecto ahí Como aperración cromática casi Creo que funciona Que funciona bien Y que Y que estas cosas hay que probarlas Y que Oye Si queda bien Pues chapo Así que A mí personalmente me gusta No sé si habrá A quien no le guste A mí personalmente me gusta Y vamos ahora sí Con posibles correcciones Para Lo primero que tengo apuntado Es el fondo Veo el fondo Que está muy gris En comparación A toda la saturación Y color que tiene El personaje Entonces es como Que contrasta mucho Es un fondo Demasiado Desaturado Entonces Yo le metería Un poquito de color He probado A meterle un poquito De color Un tono azulito Que podría encajar Más o menos Y Y he tratado de meterle Como los tonos Del personaje Son muy cálidos Le he metido también Otra capa Para hacerlo Un poquito más Frío ¿Qué es esto? Frío ¿Qué es esto? Un poquito más frío Y Y acercarlo al fondo Del Del dibujo Vaya Para que sea más Más frío todo Así Madre mía Es que me acabo De dar cuenta Que tenía aquí Una pelusa enorme Y no sé si lleva saliendo Durante todo el vídeo Ahí O si O si La estaba ocultando ¿Cómo que no lo sabes? El fondo Yo miraría Un poco Como trabajarlo Y como Darle un poquito De saturación Y que tenga un poco Más de sentido Con lo que es el personaje ¿Vale? Pero realmente Yo creo que en este caso Se ha centrado Sobre todo En lo que es el personaje Y el fondo Lo ha metido Como algo secundario Con lo cual Tampoco le vamos a dar Demasiada importancia Porque creo que Si él no se la ha dado No se la vamos a dar Nosotros ¿Vale? Como pieza final Quizás sí que Estaría bien Trabajarle un pelín más O ver qué hacerle Quizás darle un poco De información Que no sea simplemente Algo tan Pincelada Así suelta Que puede estar Trabajado pincelada Suelta Pero que haya algo De información No simplemente Un degradado Así Con tres tonos Y tal Pero bueno Que está bien ¿Vale? No vamos a darle Mucha más importancia En este vídeo El volumen de los ojos ¿Vale? Me gusta mucho El tema de los ojos En blanco Pero creo que le falta Volumen en relación Al resto de la cara Sobre todo Y el resto De lo que es el dibujo O sea Puede haber ojos blancos Pero si son ojos Que son redondos Y tal Pues hay volumen Entonces se puede trabajar Yo he hecho aquí Una especie de mix Extraño Metiéndole un poquito De sombrita Que proyectan las pestañas Le da un poco más De volumen Y oscuridad También he pintado Le da un poco de oscuridad A las cejas También En este caso Y a ver Le he metido aquí Otra capa Y otra capa Un poquito de brillitos Para conseguir un poco De volumen De los ojos Quizá están demasiado azules ¿Vale? Esto igual habría que bajar Un poco la saturación Pero bueno En cualquier caso Como digo Esto es para que se entienda ¿Vale? Entonces Eso ¿Vale? Un poco de volumen El tema de ojos en blanco Por lo general Siempre que trabajamos Los ojos Incluso aunque no vayan A ser ojos en blanco Solemos pintarlos Como súper todo blanco Y de repente Pues ahí el iris Y la pupila Y tal Pero lo que es La bola del ojo Tiene volumen también Y hay que insinuarlo Y trabajarlo un poquito Con cuatro manchas Se puede conseguir Un volumen Super guay En el ojo Y no hace falta más ¿Vale? Entonces Es tenerlo en cuenta Y una vez lo tienes en cuenta Pues hacerlo un poquillo Y ver cómo darle Ese volumen Y ya está No es demasiado difícil Vale Sencillamente eso Es un buen cambio Yo creo Después Sombra Poco coherente En general Pues bueno Como en el caso anterior La iluminación No se sabe Si es demasiado Coherente De dónde viene A dónde va Porque Sobre todo La zona La cara Si se entiende Bastante bien Cómo es la iluminación ¿Vale? El cuerpo Es como que se pierde Un poco Esperamos A quitar esto Entonces Pues lo mismo Vale Yo aquí he hecho un ejemplo De cómo podría ser Y creo que se entiende Mucho más El volumen del personaje Metiéndole sencillamente Esta sombra En modo multiplicar Que evidentemente Esto luego habría que trabajarlo ¿Vale? No metes la sombra Y te quedas así tan ancho Sino que esto luego Habría que trabajarlo En este caso Al estilo que lo trabaja él Pero Para que lo entendáis ¿Vale? Tener en cuenta siempre Esa luz Y hacia dónde va Y de dónde viene Y dónde genera los volúmenes El tipo de iluminación que es Y todas estas cosas Que Si no tenéis mucha idea Hay un curso en Paper Monsters Que hice yo Que Lo explico A nivel Al detalle Máximo Que Bueno Tendréis el link en la descripción Que se llama Domina la luz El curso ¿Vale? Y ahí explicamos bastante bien El tema de la luz Y moda Y también Bueno Tema de materiales Que vamos a hablar también a continuación También tenéis otro curso Así que ya lo dejo dicho Que se llama Domina las texturas Y materiales Vale Pues eso La sombra Que sea coherente Con lo que nos hemos marcado La mano La mano Es un poco vasta Y está un poco raruna Una cosa ¿Vale? Cuando tú pones esta mano Así Sería como así Fijaros que su pulgar Está como Girado Como hacia abajo Está un poco extraño ¿Vale? Esto O sea Este Esto es el pulgar Y está como Hacia allá Cuando el pulgar de la mano Va un poco En esta dirección ¿Vale? Se dobla Es pulgar oponible Se dobla como hacia adentro Y la uña tiene que quedar Como por fuera Entonces Pues bueno Yo he hecho ahí una mini corrección Muy rápida Apañando también Algunos detalles De los nodillos Que los veía un poco raros Que ya te digo No he cambiado demasiado la mano ¿Vale? No seáis exigentes chicos Pero ya se entiende Que la mano tiene un poco más de coherencia En lo que es la forma La anatomía ¿Vale? De hacia dónde va ese dedo Y demás Y es una cosa que hay que tener en cuenta Es una mano un poco vasta Un poco grande Bestia Digamos Para el personaje Así femenino Con rasgos un poco más Suaves y tal Pero funciona bien Y le da un toque también Ahí Un poco más potente O sea que Tampoco es que sea Una cosa Mala Vaya Es un detalle Que yo personalmente Quizá le haría un poco La mano un poco más suave Un poco más pequeña incluso Pero que quizá La quería hacer así Y está bien perfectamente ¿Vale? Y luego por último Los metales Los metales Me refiero a los metales De pues estas cosas De por aquí ¿Vale? Todo lo que son las cadenas Más cadenas Brilli brilli Stikitikis Esto Los metales por lo general Suelen tener Gran contraste ¿Vale? No es tan plano Como esto Que los tonos No se separan O sea no hay No tira casi hacia el negro Ni tira casi hacia el blanco Sino que es todo Bastante suave Y los Bueno de hecho Tiene más contraste Por los tonos Que le he metido yo De sombra Antes también Veis que son todo Bastante plano Entonces Yo le he decidido Meter un poco de contraste ¿Vale? De una manera Súper rápida Le he metido Algunos brillos Por aquí Por allá Le he metido Algunos zonas Más de oscuridad Y así Y realmente Está trabajado Muy malamente Pero Ya se asemeja Un poco más A un metal ¿Vale? De hecho Le faltarían más brillos Y mil cosas ¿Vale? Pero es una cosa importante De hecho Esto lo vimos Mucho En el vídeo De corrigiendo dibujos Número 3 En el último dibujo Que ahí sí que los trabajé bien Y ahí se ve un cambio muy grande Y si no lo habéis visto Podréis verlo Que se ve un Se nota Cómo va este tema De los materiales Y cómo influyen En el dibujo Por supuesto Hay que trabajarlos En relación A cómo sería El personaje O sea El estilo de dibujo De cada uno Y ya estaría ¿Vale? Estas serían Las correcciones Realmente veis Que tampoco es que Cambie a lo bestia Pero bueno Tiene más sentido Trabajándolo luego Como hemos ido diciendo Corregir un poco el fondo Trabajar bien esa sombra Que le hemos metido Y demás Pues Sería un buen avance Para seguir trabajando En esta línea Entonces Pues nada Ahí queda ¿Vale? El trabajo de Alice Please Y por último Como hemos dicho El dibujo de Angelical Love Que también me manda Este Y Esta muchacha Trabaja en Lápices de colores A mí personalmente Me flipa Porque es un estilo Así como Manga No sabría definirlo Pero me gusta Yo este estilo Lo he visto Cosas parecidas En algún sitio Pero no sé Seguro que tiene Algún nombre Concreto Y creo que está Muy guay Funciona muy bien A nivel de color O sea Con lo difícil Que es trabajar Con lápices Creo que funciona muy bien Funciona muy bien Las proporciones De los personajes El estilo Que trabaja Y tal Es un estilo Muy propio Y que Que lo respeta En todos sus dibujos Y a mí personalmente Me gusta mucho Y tengo que decir Que yo personalmente No trabajo con lápices De colores No trabajo en este estilo Entonces lo que voy a decir Son cosas Y las correcciones Que voy a hacer Son correcciones En base a Lo que Yo creo Que se podría llegar a hacer Trabajando con lápices De colores Y en base a Teoría básica De dibujo E ilustración Entonces Puede tener sentido O puede no tenerlo Yo voy a decir cosas Y son opiniones Si cuadran Cuadran Al que no le cuadre Pues no le cuadrarán Pero bueno Yo doy ideas Y con sentido teórico ¿Vale? Y cada uno Que las tome un poco Como crea Vale Primero Aciertos Primero Todo Todo Eso no hay que explicarlo Me gusta todo ¿Vale? El estilo Super top Como ya he dicho Me funciona muy bien Además está muy bien trabajado Las proporciones Esta perspectiva Está bastante chula Funciona muy guay O sea A nivel de dibujo Mola un montón Uso del material Trabajar con lápices Bastante complicado Y está muy bien trabajado O sea Consigue muy bien Esas paletas de color Con los diferentes lápices Y tal Esos volúmenes Está muy bien Está muy guay Mola mucho Esos tonos de piel Esos juegos Está Creo que Le sacan mucho partido Al material Y que está muy bien trabajado No quiere decir Que no se pueda Seguir trabajando Pero creo que está Muy bien trabajado Y que hay que reconocerlo La línea a color Ah Es cierto Hay algunas líneas Que trabaja con Línea de color Y eso me Mola mucho Pues bueno Por ejemplo Por aquí Es una cosa que no hace En todos sitios Sino que hay algunas zonas Que son línea negra Y tal No sé si quizás Es una línea que se ve más negra Por la foto O el escáner O no sé Cómo lo ha digitalizado Pero me gusta que En general Trabaja muchas zonas Con línea de color Y esto le da Un toque más pictórico Más eso De trabajo de color En general Al dibujo No es como si Haces un contorno Estilo manga Con lápiz O con rotring Y luego lo coloreas Por dentro Sino que integras Un poco la línea Dentro de lo que es el color Y el volumen Entonces me gusta mucho Y luego Personaje Más estilo General Bueno pues es lo mismo Que el estilo Que he dicho antes Pero sí Bueno creo que funciona Ah quizás Me refería en conjunto Que funciona bien El estilo del personaje Con lo que sea El estilo del fondo Y todas estas cositas Funciona muy bien Vale entonces No hay mucho más que decir Posibles correcciones Ping pong ping Vale Separar con sombra Vale ¿A qué me refiero esto? Y esto lo estoy marcando El pelo Esto bueno Es aplicable a más cosas Según el tipo de iluminación Que tendría este dibujo Vale Esta escena Sería una iluminación Que yo creo que acabaría siendo Como suave En general Porque tendría como Varias Varias lámparas Y demás Entonces la iluminación general Sería como una luz Desde arriba Que es suave Y genera sombras Como un poco hacia abajo Sin contornos muy definidos Ni nada así Entonces Por lo general Al menos la zona de atrás Del pelo Debería quedar como un poco En sombra Entonces es lo que Es lo que he marcado Por aquí ¿Vale? Algunas zonas De por ahí detrás Eso tendría que quedar Como en sombra Esas zonas solamente Quedarían iluminadas Si de repente Hubiese un flash Que viniese de frente Y entrase A través de la barbilla Y entrase directo Y estuviese ahí Pero no es el caso Entonces Hay que ver un poco Las zonas en las que Quedarían en sombra En este caso Tal y como lo he trabajado Yo creo que ensucia un poco Pero bueno La cosa es Como digo Que se entienda Esta zona de aquí También tendría que quedar En sombra Y además nos ayuda A generar ese volumen En escala de grises ¿No? De que no sea Luz, 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 luz Sino que se entienda un poco Esos juegos de luz, sombra Y esos volúmenes ¿No? Vale Otra cosa La parte número 2 ¿Dónde está? Separar también ¿Vale? Separar también Lo que son las alas Del personaje Del fondo En este caso Están trabajadas Con un color similar Entonces Una forma interesante De separarlas Sería por contraste De tono Oscuro y claro ¿Vale? Entonces Sencillamente Podríamos trabajar Toda esta zona De fondo Un poco más oscura Porque nos lo permite La imagen ¿No? Que esa zona Sea un poco más oscura Que el ala Sea un poco más Clarita ¿No? Nos genera Esa separación de planos Por contraste Y luego aquí Pues trabajar Algunos volúmenes No me acuerdo muy bien Que hice Pues ahí Sí, lo mismo Aquí esto lo oscurecí Y le añadí Algunos brillitos aquí Que me insinuaban El contorno Del ala Y tiene sentido Por alguna luz Por ahí atrás Que veo Que no sé Si sería la luna O que sería eso Pero bueno Que se entiende Vaya Y lo mismo En esta otra ¿Vale? Ahí oscurecemos Y generamos contraste Entre lo que hay fuera Y lo que hay dentro Que bueno Está bien Siguiente Volúmenes Brillo Sombra Del pelo Y luego de aquí abajo En el pelo Directamente no lo he trabajado Mucho más De lo que lo había Hecho aquí ¿Vale? Pero se podría trabajar Un poco más Ese juego De cambio De contraste Dentro del pelo Y de brillo Y tal Pero aún así Yo creo que ya está Bastante Logrado realmente Pero bueno Como detalle Y sobre todo Aquí ¿Vale? Esta zona Es como Todo muy Muy plano El tono Los tonos que hay por esta zona Son muy similares A los que hay por esta zona A los que hay por esta zona Y es como que no se entiende Mucho Lo que sería un poco El volumen del vestido Realmente Al ser una iluminación Suave Tampoco se generaría Unos contrastes Muy grandes De volumen Pero O sea De tono Para generar ese volumen Pero yo creo que estaría bien Marcarlos un poco Y yo personalmente A ver ¿Dónde estoy? He jugado un poco más Con los contrastes También con esos pliegues Con tal Y he trabajado un pelín más Ese volumen Que He oscurecido un poco Los contornos Las arrugas ¿Vale? También aquí En estas zonas Pues un poco más De oscuridad En esas zonas Que entran hacia adentro Por aquí Quizá Y Jugar un poco más Con esos volúmenes Y trabajar Esa oscuridad De las zonas Que entran Y las que no Y lo que es el volumen General De la De la ropa ¿Vale? Brillos De reflejos ¿Vale? Eso me refiero A la copa Y es que La copa La copa Es de cristal ¿Vale? Y el vino O sangre Que creo que es En este caso La sombra Nos va a generar Brillos por encima De ese tono De lo que es el cristal Y por encima De lo que es el tono De la propia De la sangre En este caso ¿Vale? Entonces Habría que trabajarlo Lo que es la sangre También Tiene ciertos volúmenes O sea No volúmenes Ciertos cambios De tono Por ser Un material En este caso Bueno En este caso La sangre No es como el vino Que es como Más transparente Entonces Quizá el volumen Y los cambios de tono No son tan Joder No sé por qué llego volumen Los cambios de tono No son tan así Tan variados Pero Pero sí que No es un tono Como tan plano Entonces Trabajamos un poco El brillo del cristal El tono De lo que sería La sangre Y el tono De lo que es la sangre Más el cristal Porque también Se generan Variaciones un poco Eso hay que estudiarse un poco O ver referencias Y ya está ¿Vale? Pero veis que El cristal sobre todo Donde hay cristal suelto Pues trabajamos Un poco Tonos de oscuridad Y tonos de brillo ¿Vale? Que se entienda bien Que refleja Puede hacerse así De sencillamente Con una mancha aquí Y algunos tonos De oscuridad por ahí O se puede trabajar De manera mucho más consistente De hecho Yo creo que ya lo ha trabajado Un poco En estas zonas Que hay un poco Como más blancas Pero no se termina De entender mucho Entonces quizás Lo acentuaría un poco más Y bueno Pues el volumen El tono de la sangre Pues igual Se le puede dar un poco De variación Y ya está En este caso Creo que me ha pasado Tres pueblos De hecho Vamos a hacer la cutrez De bajar un poco El volumen El volumen Madre mía Tengo la cabeza ya De bajarle un poco La opacidad A la capa Y yo creo que Cuela bastante bien Así Y luego Y luego Y luego por último Lo que es Limpiar los contornos Un poquito ¿A qué me refiero Con esto? Los contornos Al trabajar con lápiz Es difícil Generar un contorno Una unión Entre dos colores Que se vea De forma definida O sea Que se vea Como una línea Exacta Donde se separan Y esta zona De azul Es perfectamente azul Y esta zona Que empieza de marrón Es perfectamente marrón Es difícil de conseguir Pero si lo conseguimos Trabajar un poquito mejor Porque como veis Aquí hay algunas zonas Como de Como de Donde hay Zonas blancas Donde hay Mezclas entre los colores Queda un poco Como Entre comillas Sucio Si conseguimos Trabajar esto Un poquito Y que los contornos Sean un poco más limpios La limpieza general Del dibujo Se va a notar No va a ser una cosa Super bestia Porque más o menos Están bien trabajadas Pero bueno Es un pequeño detalle Que quizá puede ayudar Y que con lápices de colores Yo creo que es bastante habitual En casos como esto De la mano Pues que está trabajado Con una línea Que separa Pues el contorno Está más definido Y no sería tan necesario Pero aún así Ves que no está Del todo limpio En general Quizá se podía trabajar Un poco más Esa limpieza Un detalle ¿Vale? Y nada Un poco más Realmente sería eso Y vamos a ver Un poco el cambio Con estas pequeñas correcciones Que como digo Son Bastante a ojo Y sin tener mucha experiencia Pero bueno Yo creo que está bien Que separa esos volúmenes bien Se le da un poco más De volumen por aquí El pelo Aunque está Quizá pierde brillo Ese pelo Sigue estando O sea Sigue ganando volumen Con lo cual Pues las gallinas Que entran Por las que salen Nada Pero bueno Como digo Estas son correcciones Están hechas muy rápido Luego cada uno puede trabajarlas Con la calma En su dibujo Yo en estos dibujos Les dedico 20 minutos Media hora Pero si quieres Trabajarlo bien Pues este dibujo Lo haces Sobre este dibujo Con lápices de colores Y echándoles las horas Que hagan falta Para trabajar bien cada cosa Yo esto lo hago muy rápido Porque para este vídeo Lo que me interesa Es que se entiendan Los conceptos Teóricos Y Y el cómo se podrían aplicar A cada dibujo En concreto Entonces Como digo Aquí Esta pequeña Corrección Para entenderlo todo Creo que Funciona bastante bien Dentro de lo que cabe Para Como digo Todo lo que hemos habido Hablando de separar volúmenes Separar piezas Entender Todas estas cositas ¿Vale? Y Ahí está Si yo creo que está Está chulo Así que nada Hasta aquí este vídeo Si queréis dejar también Comentarios De los De los tres artistas Que nos han mandado dibujos No solamente del primero Que ya dije que podíais dejar Comentarios de lo que os había gustado Podéis comentar Sobre los tres dibujos Cosas positivas Se agradecen un montón Posibles correcciones Dichas de manera Correcta Educada Y desde un respeto Total y absoluto Son también bienvenidas Bueno y dichas Con respeto Pero también Con un sentido Y con una teoría Clara detrás ¿Vale? No decir No pues a mi no me gusta el brazo No porque no te gusta Porque crees que no funciona Porque todas estas cosas ¿Vale? Y bien dichas ¿Vale? Que no seamos cromañones Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Espero vuestros comentarios Abajo Si queréis participar En el próximo vídeo Podéis mandar vuestros dibujos Al correo Que aparecerá en pantalla Que es JacoDelMalo Arroba Hotmail.com Y nada Si os ha gustado el vídeo Darle al like Si no estáis suscritos Suscribíos Y nos vemos En un próximo vídeo Que seáis felices chicos Un besazo ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah!